Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Escarlata, somos... Soy Patamón, yo soy Paratas Picture Soy Grem Premier Los pone bien en los subtítulos, ¿no? Recuerden, estamos en los 5 minutos de la hora familiar de... Ya desactivaste el celular Ah, ok Desactivo y ya puedo salir ¿Qué es esa madre? Te puedes transportar entre ellos Van las 4 unidades Pero ahorita sigue bajando Continuemos el descenso ¿Saben? Mi madre está bien buena Estoy de acuerdo Su investigación era su vida más que la mía Tenía que apañármelas para lavar Así que sí, pasé mucho tiempo solo Durante mucho tiempo reprimí mis sentimientos Por eso salí así Y me daba igual que fuese un genio o no Llevo mucho tiempo sin verla Bueno, quitando las veces que la vi Espiándola Los correos que solía ver A veces aparecen y a veces no se borraban Somos una familia de lo más normal Como pueden ver Ah, sí, claro Cómo no Pues cada quien sus problemas, ¿no? Supongo Perdona por lo de antes Por hablarte así No, no te rayes Yo también me pasé un pelín Dije que eras una pendeja No, me llamo Noah Ah, ya la cagué, güey Perdóname ¿Sabes? Piltrafas Ya me piltrafo otra vez más Y te voy a... No, te va a gustar lo que te haga ¿Por qué me detuvo? ¿Por qué te detuviste, güey? No sé Hablaba... Mi mamá Mi mamá es una criatura Que no he visto antes Usar un condón ¡Chancey! ¡Husar un condón! ¡Chancey! Yo no usé condón Yo te decía... ¿Qué va a pasarme? ¿Ya tuviste sexo? ¿Puedo ver cómo te quedó? A ver... ¡Aquí está delante! ¡Ese es...! ¡Ah! Ya se lo vi ¿Enfado? Ay, Darketo está enfadado ¿Qué es enfado? No sé Iba a decir que también podríamos... Se pudo haber considerado, güey Ajá Que cada vez que saliéramos de esa madre Contaran los spawns No Es una zona grande Porque todo es área cero Lo que capturas aquí Todo es área cero Entonces... Yo no sé, como que siento Que no están tan padres Los Pokémon que están saliendo Ahorita aquí en esta área Ah, es que faltan unos cuantos Pero... ¿Te vas a aventar? ¿Cómo? ¿Qué es allá? Sí, nada más que tenías que darte la vuelta Por el otro lado Pero también te puedes bajar por ahí También aquí Acá Aquí no me evita Nada ¡Vamos, Penny! ¡Woo! 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 ¡México! Es que lo chido de aquí Son otro tipo de Pokémon Bueno, también Corby Knight También no es nada Un Raichu O sea, lo vimos El chiquito desde el inicio La evolución de Girafric Esa Cotsing, güey Me... Siento que algo me vio Y me quiere matar La segunda unidad de observación Ya era hora Fueron casi dos minutos Ya, mucho tiempo Ahorita que cargue Ahorita que cargue La Cotsing complicada La mencia Ahí está La mencia Su pinche culo gordo Es lo que tarda Aprovechemos que vamos dentro Para descansar un poco No esperaba que tuvieses Tampoco aguante, delgada Sí Es que soy impredecible No hago cardio Qué buena forma de... De volvérsela, ¿eh? Sí, güey Simón No es algo de lo que... Estar orgullosa ¿Eh? ¡Ay, cabrón! ¡Ay, no mames, güey! ¿What the fuck? Miren, un Jigglypuff ¡Está hermosa! Así que aquí también hay Pokémon Que se encuentran en el exterior, ¿eh? ¡No mames! ¿Por qué tiene una cola de Mewtwo ahí? ¡Está bien bonita! Mira tú, qué bonito Voy a acercarme Y espero que no me pase nada malo Está preciota, güey ¡Tu puta madre, güey! ¡Chirlo! ¡Condoja! ¡Ah! 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 ¡No mames! ¡Va aquí ir a por él! ¡A por él! ¡A por él! ¡No mames! Porque eso no es un Jigglypuff ¡Está bien bonito! La Jigglypuffaligna ¡No mames, güey! Su nombre real es, este... ¿Cómo se llama? ¡Altrafas! En español se llama diferente Neutralicé el sexo Colagrito ¡Qué horror de nombre! Ese es Creamtail en inglés ¡Ah! ¡Ese está de huevos! Sí Sí, es que tradujeron los nombres de esos Pokémon Bienvenidos a los Pokémon Paradoja ¡Está hermosa! ¡Qué peluche! Versiones antiguas de ciertos Pokémon Ah, pero son versiones viejas Antiguas, dije Sí, antiguas De la época antigua Es, digamos, un... Un Jigglypuff del pasado Del pasado Del pasado, pasado, pasado ¡Pasarrón! Miró sexo, por favor, güey Por favor, güey Y su nombre en inglés es Screamtail Pero son los únicos Pokémon Que han traducido los nombres también en español En este casco la grito Muy buen Pokémon, por cierto Es Hada Psíquico Si no me equivoco Hada Psíquico La puedo capturar, güey Está bien bobita, güey No quisiste Dijiste que iba contra las reglas No contaba, güey Si hubiera Repel, güey Lo habría hecho Ya, hombreón Por favor, güey Aporta ¿Le está quitando el ataque, güey? Ay, no mames, güey ¿Cómo abre los ojos? Ya, ¿ve que me va? Drobomba, perra No te fallas Amo a ese Pokémon Lo amo, güey No te... No la amo más que a ti Miro sexo, pero cerca Pero casi, güey Muy cerca No puedo ver Puedo ver que te gusta el sexo Esa cola lo delata Es fálico Y no va, güey Y no va, güey Abre los ojos Ya gana, León, breón Porfa Cucumbrío Ya, gracias Con la grito salvaje Que se ha debilitado Scrimtale ¿Qué onda con las nubes, güey? Ah, pues no pueden aguantar tanto poder Pero, pero, ¿qué ha pasado en este sitio? Menudo susto, me ha dado Solo fue un Jigglypuff, morra Siquiera agresivo parecer un Jigglypuff, ¿no? Tú no has visto los Jigglypuff que yo he visto Del susto he perdido 10 años de vida Por lo menos Entremos antes de que venga algo más O sea que ya eres legal Ah, que la puta madre De hecho, ya habían visto uno de esos tipos de Pokémon El que era Dunphant, pero no era Dunphant Ah, oye Descansemos para el Terracliz Parada, está durmiéndose, güey Me enoja Esto es escalada a la otra, ¿no? No te duermas Calgada Estamos jugando En nuestro canal de YouTube Este sitio parece seguro No tiene pinta de que se vaya a acercar ningún Pokémon Salvaje Me lo cortó ahí ¿Soy yo o algo les pasa a los Pokémon del Área Cero? ¿No parecen normales? Eres una dramática Sí, me estaba preguntando lo mismo Puede que se trate de estos de aquí Eh, ¿de dónde has sacado eso? Amazon Monstruos de Área Cero Simón, güey Simón, güey ¿Los monstruos de Área Cero? ¿Entonces no son Pokémon? O sea, sí ¡Pues no sé! ¿Tú qué crees que son cualquier forever? ¿Se podrán comer? Son Pokémon y ya, chingada madre Pienso igual Aunque tengan una apariencia extraña Usen movimientos de combates como así Fuera Pokémon Supongo que ha llegado la hora de darles una explicación ¡Profesora! Algunos seres vivos estaban paradas en su celular Por eso ves ese retraso Ese retraso grande Que habitan actualmente en el Área Cero Son Pokémon del pasado Venidos de una época muy remota ¿Pokémon del pasado? ¿Cómo? ¡Qué fuerte! Venga ya, eso es imposible Sí, como si no existieran Aerodactiles Y Omastars Y Armaldos El laboratorio Cero Donde me halló ahora Está equipado con una máquina del tiempo Con ello es posible traer al presente A los... Que sea el presidente A los Pokémon de una época pasada Sí, esto es diferente a los fósiles, güey Me estás diciendo que la investigación A la que has dedicado toda tu vida Ha dado sus frutos ¡Estoy enojado! Así es, aunque a cambio Tuve que pagar un gran precio ¿Qué? Espera, espera ¿Entonces es posible viajar al pasado con esta máquina? En teoría sería posible, sí Aunque para un objeto con una masa similar A la de un cuerpo humano Sería un viaje sin retorno Ahí paso ¡Dime mam! ¡Merta! Bueno, ¿por qué nos has hecho venir al Área Cero? Damián Yo Esto es algo de lo que me gustaría hablar cara a cara A ser posible Será más fácil explicarlo todo Si lo ven por ustedes mismos Adelante, Guaquira Forever Utilice el panel central Para desactivar el mecanismo de cierre O sea, esto es Como que estoy apoyando al villano En su plan Y es todo parte de la secuencia Siete como que Como que algo está encerrado abajo, ¿no? Perfecto Hagan lo mismo en las demás unidades de observación Cuento con ustedes Guaquira Forever No, Damián Creo que mi mamá Te está formando una conexión contigo Y no me agrada ¿Y qué? Dame tu ropa No Voy por Lodo Literal es la misma ropa que nosotros Este es el libro que ella me pidió ¿Dijiste Lodo? ¿Qué? ¿Dijiste Lodo, Damián? Seguro que está relacionado Con todo lo que... No, no Brownface en este caso En el foso de pal De tan locos A mí no me hace mucho caso Parece que más bien Tiene toda su respuesta en ti Por eso creo que será mejor Que tú lo lleves O lo llevé a alguien disfrazado como tú ¿Yo que puedes ver el libro? Libro Escardata Contamos contigo A ver, checa si puedes leerlo Key Items Es un libro Escardata Tiene cosas Ah, sí, no te deja verlo ¡Bú! Tin, 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 tin Sí Yeah Oh Oh, oh, oh Estos Pokémon Están descansados Oh Vámonos Vámonos ya de aquí Vámonos, compañeros Vámonos Vámonos ¿Qué? Nuevos Pokémon Nos esperan Vámonos, deja aquí tu Amirosexo de ahí Amirosexo no pega duro Si sale tele Para alguna extraña cosa Mejor Merlina Si sale Colagrito ya valió madre Merlina siempre rifa Oye, Mencia Nunca nos has hablado de tus padres ¿Cómo eran? Mis padres, pues, no sé Subnormales, yo creo ¿Pero qué dices? Y hasta yo sé que tu padre Es un alto ejecutivo En la empresa del Smart Rotom ¿Cómo sabes eso? Porque es famoso Lo conoce todo el mundo Y porque investiga un poco Por mi cuenta Vamos, que te habrás creado Entre algodones ¿Qué? No, quita, quita Yo no pretendía Es que ese mundo Es que Padre y madre Nunca me han estado Muy encima de mí Pero en un buen sentido Y como además Tengo una hermana mayor Siempre me han dejado ir ¿Padre y madre? Ah, chinga Las cosas de la burguesía ¿Se puede tener más de uno? Oh, Noah ¿Cómo te pasas? Seguro que en tu familia También hay Mi familia, pues Depende de los nervios ¿Quieres decir Que son muy sobreprotectores? A la derecha hay algo Mi padre siempre animando Dando besos a brazos Y me llaman ahorita ¿Cómo lo odio? No me dejan en paz ¿Qué pesadilla? ¿Sexo? ¿Ya ves? ¡Qué duro eso! Golpe, ya no veo ¿A qué dulces? Ah, ah ¡Mascurén! Ay, pues qué suerte ¿Qué suerte? A la derecha hay una cueva Hasta la velocidad del texto ahí Sí Está muy rápido Es que eran kanjis Güey Oh, Robinite Ahí está Me falta variedad de pokés aquí Es que aún no salen Los de la zona ¿Chidos? Sí, porque están Este, todavía no pueden Me hubiera gustado ver Wigglytuff arriba, güey Y cuando, mientras voy descendiendo Aparecerá el Jigglypuff Sí Estoy viendo Tengo los ojos bien abiertos Más, güey Para ver si me veo otro shiny Eso es lo que más intento Cuando buscamos aquí No me acuerdo ¿Qué color es Girafferick? Ah, lo vi hace poco Creo que es un poquito más oscura ¡Cutscene! ¡Epa, otra unidad de observación! No abrir Peligro Hay un homicida hasta abajo Hay un homicida hasta abajo Ah, chingón, güey Vamos Hora de tomarse un descantito Tú fíjate Que cuando te despistes Nos salta otro comité De bienvenida encima, ¿eh? Fijo ¿Eh? ¿Eh? Ay, Noah Hija ¿Cómo eres? Te preocupas por nada ¿Es tu mamá? No ¿Eh? Don Don Ah, pose Pose de sorpresa Número 4 ¿Les dije o no? ¿Se los dije o no? Anda, pero si es Igual que el Pokémon Dominante No me digas Que se trataba De un Pokémon Del pasado Alá ¿Y Ya te has enfrentado Uno, Damien? ¿Te pintas de ser Súper fuerte? No Cuando se trata De Pokémon Dominante Yo nos encargamos Wakira Forever y yo Sí De hecho Taqué a su Pokémon Cuando me enfrenté a él De hecho Ya se fue, güey Le valió Le valió madre a Damien Y se largó Mira, güey ¿Viste? Llovió el pasado, güey ¿Sí lo viste? Llovió el pasado Debajo de toda la tierra Te vas a matar Con milagro No puede Bueno, sí puede Pero Sí puedo, güey Te causará un problema Sería mucho tiempo, güey Cada tuyo Ah, no vimos al abuelo Volar Ah, sí puedo controlar Aquí la cámara Sí No, no iremos al abuelo Ir con Dios Porque es un pedófilo No debe ir con Dios Señor, me has mirado A los ojos Ya tiene una connotación Diferente Despachado Me pregunto Si el que custodiaba La especie oculta También venía del área cero Entonces ya ve Ya habías Estado por ahí De aventuras Los dos juntos ¡Qué guay! Uno de esos monstruos Del pasado Campando a sus anchas Fuera del área cero Podría ser un Auténtico desastre Perdiste un poco Lo nasal, Mencia Es que bostece ¿La profesora No está al cargo? ¿Cómo ha permitido Algo así? Vete tú a saber ¿Qué pasa por Sobrillantísimamente? ¿O fue a propósito? Venga, Guaquira Forever Entremos en la unidad De observación Ok Ah, no, no soy yo Ah, chinga ¿Qué onda, Penny? Soy Noah Aquí soy Noah Claro, Centavo Claro que sí Pero yo no Ok, yo no me llamo Penny Soy Noah Penny ¿Por qué me dices Penny? Otro, otro Otro Es palfiero del Lord ¿Cómo estás, Toros? ¿Puedes seguir O quieres descansar Después de tanto? Pendejos Ah, no, no No es eso No, nada Es que no paro De darle vueltas A lo de la máquina Del tiempo Los Pokémon Que hay en el área cero Vienen del pasado ¿Crees que Coraidón Podría ser tal vez Uno de ellos? Sí Vete a saber Obviamente Pinta de venir De una época pasada Tiene desde luego Pinta de venir De una época pasada Tiene Desde luego Ah, ya, ya Sí Está hablando como Yoda Sí, habló como en la Yoda Pero bien pendeja ¡Ostras! ¿Cómo no se me ha ocurrido antes? ¡Damien! Tú eres el que tenía La Pokéball de Coraidón Y también nos hablaste De sus formas ¿Sabes algo más sobre él? La tiene bien roja Sí que tienes buena memoria Tú Está bien Supongo que Terrapapá ¡Viren! Coraidón Se trata de un Pokémon Que estaba así de grande Que mi madre encontró Mientras estudiaba La máquina del tiempo Permítanme intervenir Para aclarar Un par de cuestiones No la tenía así de grande Tiene que ser más visceral ¡Looooooord! ¡Looooooord! Coraidón El Pokémon que le fue confiado A Wakira Forever Es el primer Pokémon Que conseguí traer Desde el pasado Con la máquina del tiempo Lo que sospechaba Tras un exhaustivo análisis De sus patrones de conducta Así como sus datos genéticos Llegué a una conclusión De que no se trataba más De que Del aspecto pasado De Cyclizar Un Pokémon que a día de hoy Sirve comúnmente Como Pokémon Chura No hombre Por desvolución Ahora que lo dices Sí que se parecen No en serio Son muchos los Pokémon Que han viajado En el tiempo Hasta nuestros días Pero jamás logré Traer a más de dos Especímenes De Coraidón A esta época ¿Cómo dices Que hay otro como él? Pues sí Son fami... Pues... Si son familia Es posible que el otro Lo esté esperando En algún lugar Del área cero Sería un encuentro Muy emotivo ¡Claro! Si conseguimos reunirlos Seguro que los dos Se alegran un montón ¿Tú qué opinas Guaquira? No Así que familia Suena bien Lo que tú no tienes Yo no tengo familia Ustedes serán mi familia Chinga tu madre No mames Chinga tu madre Eh Sigue grabando Sigue grabando Ah si no se fue Voy a ponerle Detener grabación Detener grabación Detener grabación Guarda y ya Guarda y ya Guardando He hecho está guardando Wey He hecho la guarda Ahí está Ahí está Guardando Ok Esto será parte De la otra grabación Ok Nos vemos en una semana Es la otra semana Yeah Pump the gym Pump it up To To Wakira In the house Tonight ¿Pensarán que ese corte fue extraño? Pero no Seguimos grabando El mismo episodio Es el mismo día No una semana después No te vi haciendo punchis Eh Pues bueno Es que Creo que tú estás haciendo Big Box Y no sé Cómo llevar bien el ritmo Me preocupa Que no cabemos Te callas Que cruel se vio eso Que cruel se vio eso Primero con la pobre rata Que la dejas con trama psicológica Y ahora esto Ah ching Ah ching Hay una cueva ahí Siempre estuvo ahí Así que Corea ¿Dónde es el Pokémon del pasado? ¿Me dejas que me enfrente a él? Porfa Wakira Que no quiere salir de la Pokéball Ah Cierto Yo tampoco tenía ni idea De qué procedía Una Ay no Tuve que prometer Que no diría nada Y en una etapa etapa Ah sí Que por eso lo conocías también Sí Pero un día se le cruzaron los cables Y atacó un Pokémon salvaje Y empezamos a levantar sospechas Entre todo el vecindario Pero después mi madre Se lo llevó con ella Al área cero Y después nací yo No me extraña que lo hiciera Haciendo un Pokémon A otra época Ah pues sí güey Simón En fin Después de eso Ya no volví a ver Pensé que no Se había cargado el mundo Pensé que el blanco Era el mundo infinito No cuando Cuando Pasas una cueva Como que la iluminación Del mundo cambia Ya te vale ¿verdad? Cosa que está muy chido Porque te hace sentir Como cuando entras A un lugar oscuro Que como que Ay la iluminación cambia Pero todo está ahí En teoría Dice Popó O aquí era todo Es Popó El mundo es mierda Que nos mueve a todos A ti Tal vez A mí ¿no? Entra Entras Y la iluminación cambia Ah mira ¡Ah! Para que no estés chingando Con tu menú ¡Ah me viento para atrás! Siempre No es nueva zona ¿eh? Ya sé Quería ver si tenía oscuro Pero no No quiere Ah no Sí Kiko Ay No lo aguanta ¿Qué eres un peluche? ¿Quién es? Sí Sí Toma Pinche jirafa Caballo Madre Es una jirafa Me voy a poner a alguien más Rápido Ahí está la Jigglypuff Entramos a nada Cuidado Yeah Pump the gym Pump it up ¿Apenas descubriste ese menú? No Pero decido utilizarlo ahora Mira ¡Ah! Mírala güey Pendeja güey Está enorme Está hecha para ser un peluche Güey está enorme No mames No mames No mames ¿Cómo brinca? ¿Cómo brinca? ¿Cómo brinca? Te voy al coche ¡Ah! ¡Gané otro! Procederamente la misma ¡Gané otra peluche! Légale Ah mira Ah mira On the dunspars ¡Woo! Ah no No está entero ¿Qué es eso güey? Es un suelo Es un iDark Es un iDark Sí Un iDark Y este es un Jigglypuff No Y esto Es el meteoro de Alola Es un Glimora Mira que lugar tan espejizoso Ese cristal se ve como que lo puedes golpear Ay cabrón Hay un Pokémon allá adentro ¿O no? Sí ¿Sí? ¿Qué es güey? ¿Cuál es ese Pokémon? Ah ese es el este Es Clitor Rock ¿Qué hace allá adentro? A veces los Pokémon Aquí en esa zona Spawnean dentro de las paredes ¡Oh! Ese es un glitch Ya veo Kotsi Mágica Kotsi Made in Abyss Por Dios Qué bueno que los de Pokémon Vieron Made in Abyss Quiere decir que tienen algo de tiempo libre En vez de hacer solo juegos También pueden ver animes buenos No he visto la segunda temporada ¿Hay segunda temporada de Made in Abyss? Sí Salió La segunda temporada La segunda temporada ¿Cree que solo era una serie concisa? Esto está lleno de cristales enormes Gracias ¡Qué pasada! Y siguen hasta abajo Perdón Otamón Quería platicar algo No Le dije gracias a Mencia Ya no vuelvo a decir nada No Pero se cree que solo era una serie Porque como que sentía que se tenía principio y fin Un paso en falso y adiós Pues sí Habrá que ir con cuidado Sería una lástima que te empujara La profesora está un poco más adelante No queda nada para volvernos a ver Tu mami suena que es villana Ya mérito nos vemos Quise decir Sí Estoy bien No se preocupen por mí ¿Qué dijiste? Nunca me he preocupado por ti No te conozco Nos está siguiendo Güey ¿Quién? La niña ¡Este no es el Kinder! Creo que soy más grande que tú Porque en teoría llevo un año y medio fuera Cuesta querer que exista un lugar así Quizá la historia acerca del tesoro Sea enciertas ¿Cuál tesoro? Este sitio es como una especie de paraíso El One Piece Qué raro paraíso la neta Un enorme hoyo lleno de Pokémon Y los cristales de aquí son similares a los teracristalizaciones Es esa Me intriga mucho el asunto Será que el Kimix salió de aquí Solo pudiera mostrarlo con mi rostro Sí Cuando lleguemos a lo más profundo No entenderán Venga, no perdamos tiempo ¿Por qué siempre estás horny? Es su naturaleza Es mi mamá Tu mami no suena que está horny por Pokémon todo el tiempo ¿Qué pasó? Ah, mira un I-Darks I-Darks Si me va a quedar así en vez de decir por su nombre correcto Ah, mira un I-Darks Lo amo Lo amo, gente Y tiene niño con nuevo juguete Es que son con su cara de seria Y así festejando como Mira otro Kitorrock en la piedra Es uno con la piedra Ay, cabrón Hola, mantos Ahí te corren hacia ti como locos Kitorrock Ah, el macho Pitorroca A ver que aclare Coraidón vino de nuestra época Y luego vivió durante un tiempo en el Área Cero Sí ¡Se mua el dios mío! Entonces puede decir que este sitio es como se mua el dios mío Ah, no la habían visto tampoco Ah, no pames, güey Ah, es creo que Psíquico Fantasma Está bien monita O es Hada Fantasma ¿Este es otro? Sí Es Misdreboz Pero no es Misdreboz ¿Cómo se llama? Está bien monita ¿Puedes pelear con ella para ver cómo se llama? ¡Vela! Pokémon es paradoja, ¿verdad? Se llaman Sí, es Melenaleteo Es este Melenaleteo Es Waving Melenaleteo Qué horribles son los nombres en español Flying Ghost No, no es Flying Ghost Creo que es Fairy Ghost Sí, es Fairy Ghost Hada Fantasma Este diseño está... Estos diseños están padres, me gustan Sí De los nuevos estos sí me han gustado Lástima que no vamos a ver los diseños del otro juego No podemos verlos ¿Es de Violeta? Ajá, bueno, podemos verlos Podemos ir a mi cuenta cuando acabemos y ver los otros Pokémon Lo gustaría Sí, porque los otros no hay forma de verlos In-game porque no están, literal Están completamente fuera de este mundo ¿Cómo se llama en inglés? Por Dios, güey Uno es gay El otro también Es Fluttermain Fluttermain Fluttermain, el Mr. Boss Flutamelena Suena como Fluttershy Sí Sí Fluttermain Agarra la T-Minute Main de caballo también Meteoros de nuevo Oh, mi búsqueda En las Ancestras Ruinas Vamos a ver qué es, güey No mames, güey Ya la tengo Sí, está bien Guácala Podría aventarme No, porque te vas a quedar al fondo y... Y te va a dar... Y luego subir... Está medio cabrón porque no sabes dónde Porque si es una zona bastante grande allá abajo Tiz... Hay un pinche cristalote allá abajo, no mames Mío Hay que estar por todas partes Lola Mere ¿A qué sabe? A cristal Sabe a púrpura Púrpura O sea, uva No, está teniendo una... Mira un escenario Tiene una embolia Auxilio Ya vas a... ¿Qué quieres? ¿Estás yendo donde saltar? Sí No puedes ¿Qué hay que hacer entonces? Ah, no, hay un camino más adelante ¿Estás seguro? No, no, lo que quiero ¿Estás seguro? O sea, será por allá, ¿no? Es... Pase allá enfrente Las rocas... Evítanme el paso Es que te fuiste por la zona donde no puedes... Es imposible ¿Qué me decís si sacas un Pokémon que pueda explotar? No me deja Aquí no puedo No, tiene que irse para allá ¿Ves? Aquí no hay camino No, para allá estaba sugiriendo... Este, literal Sacar una explosión ¿Una explosión? ¿Una explosión? Para destruir unas piedras ¿Qué te hicieron las piedras, hijo mío? ¿Qué te han hecho? ¡Ah! ¡Chicle! ¿Qué, güey? ¿Qué? ¿Qué? ¡No veo! ¡No te veo! ¡Pero sé que estás ahí! Te escucho, te huelo, pero no veo Suenas que eres fea ¿Qué encontraste, hijo? En la antigua cueva Don Sparsapá Los sueños son una mentira En la última zona donde estarían los Pokémon más raros Don Spars Don Spars Debería dejarme Vivir a un avestruz Hola ¿Dónde? ¿Quién está ahí? Tengo a tu prima en mi equipo Prima, ¿qué te han hecho? Está re bonito el lugar Me gusta el diseño Está bien No sé, siempre me ha gustado Como se ven los cristales así Refractados Llegamos Knock, knock Llegamos a la última meta Oh, Dios mío Está roto Ahí va Este sitio está hecho una ruina Es como si algo Es como si algo hubiese arremlado con todo Está enfermo ¿Algo el qué? Saludos de nuevo Uf Profesora, menudo susto Mis disculpas ¿Qué le ha pasado a este sitio? Está todo destrozado El reventón del 97 Ay, cabrón Saludos de nuevo ¿Pero qué? Mis disculpas Mis disculpas 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 Mis disculpas Saludos de nuevo Saludos Saludos Oh, no Es una inteligencia artificial Ay, qué poca madre Basta Qué mal pedo Saludos de nuevo Reiniciando el sistema ¿Qué ha sido eso? ¿Un problema con la señal? Esto es raro de narices Es como si Si es una broma No tiene ninguna gracia Qué mal cuerpo se me ha quedado Eso no es mi culpa Primero que nada Púdrete Para que sepas Debajo de esa sudadera Estoy bien guapa Y tu cara, güey Eso no la cubre Chinga tu madre No más Qué poca madre Qué poca madre Eso se escucha espantoso Te la metieron Quieres desactivar el mecanismo Se han desactivado Se han desactivado Todos los mecanismos De cierre Ah, ah, oh, hola Perdón por lo de antes Había Interpetencias Bullshit Y un cuerno Con interferencias Chinga ¿Qué pedo, Damián? ¡Damián! Todos los cierres Han sido desactivados Bajen a la parte Más profunda Del área cero Y acudan Al laboratorio cero Sin demora Ok Acabó esa conversación Damián Damián No No es mi problema What the fuck Como lo siento por tu familia Pero me vale pito Me vieron ¿Qué, qué, güey? ¿Qué? Ay, ah, me van a... Ah, parece que te lo barrio equivocado Parece que te voy a porrear Sí Ay Seguro que lo ha hecho Para darles una emoción Ay No vas a decir nada, ¿verdad? No me da tiempo de hablar, la neta Esto sí se improvisa cosas Es divertido No me da tiempo Yo creo que debería hacerlo Olvídala, pinche fea ¿Qué pasa? Maquina Forever Pase lo que pase Cuento contigo Para llegar con mi mamá Pues para allá vamos Supongo que es para allá Wow Teralito de acero Teralito siniestro Clítoris de piedra Espérame, esto es un material Clítoris de piedra No se llama Jigglypuff No se llama Jigglypuff No se llama Jigglypuff ¿En cada idioma se llama diferente? Sí Corre La que es que grita cola Screaming tail O sea, se llama por el idioma Porque son palabras aparte O sea, sí son Como si los hubieran nombrado Alguien imbécil Sí Alguien que no tenía la menor idea Es como si hubiéramos Don Sparks y dijéramos Ah, serpiente larga Ese fuera su nombre Tantos Don Sparks Sí, güey ¿Por qué, güey? ¡Ah, se murió! Yo vi que se murió Sí, sí, se fue a la verga No vi, demonios, güey Estaba bien a otro lado Sí, cayó Tal vez vuela Tal vez las alitas Sí sirven Pausa y pongamos La música de muerte Es la primera vez Que no se va a morir Yo digo que voló Y está bien Rápido Saca el PNG Del Pokémon volando Por la pantalla Está vivo Niños, está vivo No se ha muerto Nadie muere en Pokémon No es un Jiripo Para mí siempre será Jiripo No es como en el manga Donde te capitan un árbol ¿Eh? ¿Estás viendo la garganta? No ¿Estás enfermo? Sí Estuve enfermo ¿Y viniste? Sí, campeón Porque ya no estoy enfermo Solo tengo la garganta ¿Por qué crees que he estado Haciendo voces tan extrañas? ¿Viste que no estabas de mamón? O sea, puede ser también Sí, exacto Contigo es como mamón o vos Me agrada, güey Les tomó 15 minutos Es que dije, ah, mira 15 minutos, gente Está de mamón o tamón, dije Soy bien poderoso Porque en general No hablamos nunca Cuando entramos, gente Siempre estamos muy callados Sí Nos ahorramos la energía Guakira Por favor, deja de demostrar Área cero ¿Qué fue eso? Lo conseguimos Ahora veremos Si todas las leyendas Acerca del tesoro Son ciertas ¿O no? Por favor ¿Qué tesoro? Esos solo son fantasías Que ponen en los libros de texto Güey, ¿por qué tu reflejo Está hasta allá Si estás aquí enfrente, pendeja? Ah, porque soy fantástica Soy enorme Rotom, tom, tom Rotom, tom, tom No me ames Tengo señal Salud Saludos de nuevo Los felicito por haber llegado El edificio que tienen Ante ustedes Es el laboratorio cero Usted se encuentra ahí Dentro, profesora Pero si lo están Engullendo los cristales Los cristales Que hay en el área cero Albergan una energía Muy peculiar Pueden alterar Las capacidades De los seres vivos Y mejorar El rendimiento De las máquinas Es la misma energía Que permite A los Pokémon Teracristalizarse ¿Quieres decir Que el edificio entero Sea teracristalizado? No, pendejo Por favor Estoy en lo cierto Entonces Al asumir Que los Orbes Teracristal Se fabrican Con los cristales Que hay en el área cero ¿No mames, neta? Asumes bien Aunque son pocos Quienes conocen ese dato Tendrás que morir Literal Lo acabas de decir Obviamente Pocos lo van a conocer Ay, mi cabellito Como habéis Desactivado Los cuatro cierres Deberán poder Abrir la puerta Del laboratorio Mira, Nemona También tiene reflejo Por allá adelante No obstante Tened presente Que en cuanto lo hagan Liberarán a todos Los terribles Pokémon Que residen adentro Ay, qué mal Joaquera ¿Qué emoción son esas? Tristeza Estoy convencida De que los cuatro juntos Pueden hacerle No sabe sentir cosas Entonces Imita a los demás No abran la puerta Hasta que hayan preparado bien ¿Qué haces, Devoto? No hay nada que temer Para algo estamos Joaquera Para ver Y yo aquí Ustedes no valen Sí, esos reflejos Mal hechos, güey Todos Sí, sí Todos Está Ay, qué alivio Te esmoquiento Premier Sí, me dio alergia Ahorita, güey ¿Ahorita, güey? Qué raro Fue porque creo que sentí Punches, punches, punches Sentí su enfermedad De otamón Y mi cuerpo dijo No, güey, inférmate tú Qué horror ¿Listo para un combate? Esa madre Se va a la pasada A mí me dio una alergia Bien espantosa Es un reflejo Creo que era un Pokémon Yo también Doctrío Me siento mal por tu alergia Uy, ¿seguro? Yo no ¿Quieres abrir la puerta? ¿Quieres tener un combate Pokémon? Sí ¡Aguanta! ¿Qué pasa, Demian? Justo ahora que estamos llegando al final Sí es cierto que ahí dentro En acción de nuevo Es nivel 5 No lo entrenaste, campeón Sí, bueno Pero parece muy afectado Desde que llegamos al área cero Ni siquiera nos ha dejado montar en él Así que dudo que pueda adoptar su forma de combate Habla por ti misma ¿No? Siempre hablaría a Wakira por haberme presentado a ti Creerme cuando les digo que es fuerte Y cuenta con el poder de las especias ocultas ¿Cómo lo sé? ¡No sé! ¡No tengo idea! Su pinche orégano espacial Cuando llegue la hora de la verdad Luchará Además ya estuvo viviendo aquí un tiempo Si lo sacamos de su Pokéball Podrá ayudarnos a encontrar a su familiar perdido Podrías dejar de mover las manos Se ve raro Damián Diciendo cosas con lógica Esto es nuevo Hasta Mencia sabe que eres un pendejo La neta Ya dije Al menos no estoy culera, güey Hay cierto Hay cierto lugar en el internet Donde soy un bombón No vayan ahí Lamentablemente no es aquí Vamos, Wakira forever ¡Chaca, coraidón! ¡Chácala! Así les llamo yo también Venoso y rojo ¿Cómo? ¡Venga, Wakira forever! Con él a nuestro lado Estamos listos para abrir la puerta Sabe, Scratch y Growl Ni eso Solo grado, güey Un ratata Sabe autodestrucción ¡Ah, cabrón! Un ratata de dos cabezas, güey ¡Qué animación, güey! ¡No mames! Ah, mira otro Sí, pues te dijeron que... ¡Apachi! ¡Apachi! ¡Ups! ¡La ancestral moto! ¡Muestro cardo! ¡Wow! ¡Lo ven! ¡No lo creo! Se van a parear A ver, besense ¡Es mi papá! ¡No mames! ¡Roy! ¿Dónde estuviste? ¡Caray! ¡Don! ¡Don! ¿Qué fuiste con el don? ¿Por qué la abrieron? ¡Nos condenaron a todos! ¡Margarita! ¡Ahí está mi esposa! ¡Ay, mamón! ¡Qué nalgotas, güey! ¡Ya, güey! Te lo digo yo Como un humano ¡Ya cállate, pinche Damián! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, pero! ¡Pero qué reencuentro más bonito! ¿No viste nada, verdad? ¿Cómo te odio, Mencia? ¿Cómo me alegro De que te haya ido tan bien? ¡Exacto, pendeja! ¡Fue todo lo contrario! Si estaba a punto De saltarle a la yugular ¡Ay, neta! ¿Cómo la odio? ¡Mira, Coraidón! El pobre está temblando ¡Vibrando, de hecho! ¡Maldita sea! ¡Esta silla! ¡Ya, güey! Tiene sus daddy issues El pobre Coraidón ¡Damián es un asco! ¡Sí! ¡No sé! ¡Me da la sensación De que ese Pokémon ¡Nos va a traer problemas! ¡No se ve sumiso! Pero eso le gusta Le gusta que nos domine Pero... Pero bueno No, no te rayes, ¿eh? En cuanto logres adaptar Tu forma de combate Podrás hacerle frente Sin problema ¡Ay! Perdón No pretendía Meter el dedo ¿Por qué? ¿Por qué lo abierta? ¿De por qué le das batería? Me pregunto Si la profesora Se refería A ese otro Coraidón En especial Cuando nos advirtió Sobre esos Temibles Pokémon No cre... No creo, ¿no? La profesora Dijo que vendrían Del interior ¿Del interior? Ahí vienen ¿Ese Among Us es mexicano? No, solamente es salvaje Mismo pan ¡Broom! ¡Mekmek! ¡Bubub! ¡Campado! ¡Ejey! ¡Bubub! Los temibles Pokémon Son solo tres Yo creo que son Ah, no, son varios Sí Es que son solo Vienen como tres ¡Estamos rodeadas! Los de este Pinche Among Us Son los peligrosos ¡Y me da a mí! ¡A mí primero! ¡Doon! Son demasiados ¿Todos estos Pokémon Vienen del pasado? ¡Se nos sabe Si era una buena! Y hasta Con esta de ¡Ya, güey! Right, right Si hasta este Lo ve igual Ha llegado Mi momento ¡Dejémosme a mí! ¡Wakira Forever! ¡Luchemos juntas! Es tan indiferente ¿De la Among Us? ¿Qué tipo es? Es Among Us Un traidor Pero esta versión Se llama Brut Bonnet Es Dark Grass Ah, yo dije ¿Soy yo o no? Sí, yo todavía Estaba diciendo Nos mataron a No, mataron a Es que no veo, güey Mueve la cámara Ah, sí la puedo mover Ok Sí No es como No es combate De gimnasio Parece el campeón Crece tan rápido Mecatepec ¡Wow! ¡Son fortísimos! ¡Por fin un reto Que está a mi altura! ¡Te lo mataron, culera! No debería enfadarme Porque nos acaban De salvar el pellejo Pero Serás fantasma ¿Qué? ¿Qué? Mátenla por el mal chiste Ay, auxilio Socorro Te necesito Guajira Forever ¡Ay! No, sí Te necesito ¡Ay! ¡Ya se puse de caliente! ¡No sabía que era Lesbí! Le gusta la papaya ¡No, no, no! ¿Qué? Te dije el tipo Ah, no te puse Atención, güey Ah, gracias Dark No tiene el mismo tipo Que sus Pokémon original No se está basado Dark Plant Sí Planta oscura ¡Ay, dorks! ¿Seguro? Sí ¡Ay, darketo! Esta vieja con su umbrión, güey ¡No mames! Ah, furioseta A dormir A dormir Te chupará Todo y más ¿Qué? Sí ¿Cómo se llama el ataque Que le chupa los sueños? Pero dijiste Te chupará todo y más Todo y más ¡Todo y más! Ah, es bien rápido, güey Tu babes Toma, güey Pulsa, dragón Ah, no, ya no Ah, eso es lo que Umbreon se ha despertado Ah, se caga Puta Wow, no hace nada ¡Ey, pinche umbrión! ¡Tiene Silvia, un culera! ¡Yo te lo vi! Te lo quieren dejar todo a ti Se debilitó Ay, cabrón Dieron un buen de experiencias Están de mi nivel, güey No doy gracias De no vivir en el pasado Roooooooy Y la detrás está de Es el Pokémon de Wakira Que actúan de la misma manera ¡Oh, Dios! Mi ancestro ¡Que se escapan! ¿Y? No podemos dejar que salgan al exterior ¡Noa! ¡Vamos a por ellos! Pero ya salieron Ya existen afuera ¿Y por qué yo? ¡Esperad! ¡Uf! ¡Uf! No, Pido, no ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Ah, carajo! ¿Alguien tiene una galleta para ella? Lo lamento tanto Pensé que era tu pareja Pero poco podemos hacer Ahora que se han ido Estamos tú y yo solos Yay Solo Fantasmada Wakira Forever Este parece duro a por él Creo Creo que la conozco Algo me dice que la conozco Muy dentro de mí Lo siento Así habla No se carga de repente La iluminación de su collar Y solo parece color Los shaders Melena Algún día Melena Aleteo Melena Aleteo Es como aleteo Y melena Lothermaine Melena Aleteo Tómala Porque Es que verlo todo junto Me cuesta trabajo Melena Aleteo Mirosexo subió de nivel Melena Ah 69 Wey Nice Nice Ya puede ver más Tras la aventura De los Pokémon dominantes No hay nada Que nuestra amistad No pueda superar Chinga tu madre Dami Estará todavía asustado Por haber visto Al otro Pokémon Dami Te estoy de loco Se ve chido Está bien Los que quedan Son todos Son los Mindundis Podemos encargarnos Nosotros No Abuelo Abuelo Abue Abue Tu vae por el otro Vae por el otro Entendido No se puede decir It Veo que confía en nosotros Me alegro Abuelo Aún tienes ganas de vivir No Que te maten entonces Coraidón Tu eres el culpable De que mi infancia Fuese una pesadilla Yo por qué cabrón Que cambio No mames Pero eso no quiere decir Que me guste Verte en este estado Ah Porque explota algo Tienes un poder increíble Y además cuentas Con nuestro apoyo Así que Ya vieron mis pixeles En las pupilas Ni se te ocurra Perder contra él Si este güey No deberían verlo de cerca Tú puedes Échale nalgas Y lucha Narices ¿No? ¡Nalgas! La Pokédex Actualizado Hagamos de lo dramático Rápido Tamón habla normal ¿Por qué carga Una plataforma invisible? No No carga una plataforma invisible Cuando spawnea El punto de spawne Está un poquito más arriba Del Nada más te suelta ¿No? Si o sea En general así es No puedo Es a la derecha Ah mira Espérate Manta Voy a tomar agua Por favor Se ha detectado Una presencia humana Se ha detectado Una presencia humana En el laboratorio Cero Error Error Que dramático Güey Hola Disactivando el modo De suspensión Es un pinche robot ¿Eres niño o niña? Hola Soy yo el culero Yo no hablo Es el papá Es el papá Regresa a tu pokebola Ah si claro El efecto Este ejemplar Es mucho más agresivo Que el que te acompaña A ti Pero si sientes curiosidad Del motivo De que tu coraidón Abandonara el área cero Fue el haber perdido Una disputa territorial Por el momento Que quería disputa tutorial ¿Qué me decís? La cagó en el tutorial De hecho He de disculparme Ha llegado el momento De que conozcan la verdad Que sale el alien pequeño Soy un dito Yo no soy La auténtica Profesora Alborotadora Entonces quien eres Soy una entidad Cognitiva Desarrollada Por la profesora Y alimentaria Por su conocimiento Y sus recuerdos Y soy bien Vergas O sea Es avatar 2 En otras palabras No la veo Y nadie la vio Un robot Operado por una Inteligencia artificial Nadie normal Vio esa película La profesora Falleció En un accidente Que se produjo En la unidad De observación 4 Falleció Simón Fue un error De cálculo Por parte de la profesora En la estimación De su fuerza La profesora Dio su vida Por proteger a Coraidón Lo que demuestra Que su más Ferviente deseo Era su bienestar Pero si El primer contacto Que tuviste Con la profesora A petición Del director Clavel Fue conmigo Su inteligencia artificial Escúchame bien Baja en Stable Diffusion Escúchame bien Guaquira Forever No puedo sacar Mi mano Del bolsillo Porque verías Lo mal Que se diseñó Al dibujar un culero Se equivocó Está borroso La impresora La impresora No sabía Cómo imprimirla La razón Por la que te he hecho Venir hasta aquí Es porque necesito Tu ayuda Para poner fin A la labor Investigativa Del área cero Son como Dedos de salchichas Como en everything Todo borroso Básicamente Necesito que detengas La máquina Del tiempo creada Por la profesora Original ¿Ya viste la película? Ya, ya la vi ¿Qué tal? La me Si tienes preguntas Las responderé Durante el descenso Tomemos el ascensor Alguien publicó en Twitter De que Ah, no mames Ahora sí ya las IAS Pueden dibujar bien Las manos y la madre A veces Y la mano que sacaban Tenía cuatro dedos Los Simpsons Ah, mira Sigue Teniendo problemas Con esos prompts Piedras Wow ¿Pudieron poner A esta vieja, güey? Con su mano Una cabeza Su torso Creo que Creo que esa era la idea, güey Pero dijeron No, va a ser muy Muy creepy Para los niños Va mucho mejor intro Inclusive para los niños japoneses Se hacen lo que piensan Los niños japoneses No ven cosas creepy El manga de Pokémon De repente es muy violento Más que todo esto Sí, pero Pero ve el anime Que es lo que realmente Está targetado para niños Te agradezco de nuevo Que hayas venido A Wakira Forever Tú también Eres un androide Chan, chan, chan Responderé a tus preguntas Con gusto Por eso Por eso no tengo sentimientos No, ¿Esa eras tú normal? Saliste algo Saliste con autismo, Manta No es que no tenga sentimientos Solo lo sientes en diferentes formas Saca las dos pildoras de colores Ahorita ¿Hay algo que quieras saber? ¿Quién es Santa Claus? ¿Es un Deliver? Sí, ya sabemos Claro, es un hecho Se trata de un dispositivo En el que la profesora original Y yo trabajamos con Un clipio su cadera Sí, así es Ahí Hacela Ay, cabrón Con ello es posible Enviar Pokéballs A través del tiempo Para trabar Pokémon De otros puntos En nuestra línea temporal Y traerlos al presente Cuando vivía La profesora sentía Una profunda devoción Por los Pokémon De otras épocas En especial Por los Pokémon Del pasado Con razón De ahí viene Dan A una A una La máquina Continúa Atrayendo a Pokémon De una época pasada Excepto fósiles No preguntes ¿Por qué? ¿Alguna otra pregunta Para que la busques? ¿Sabes qué? Eso hubiera estado chidísimo Que en esta parte De la era cero Tuviera también Varios Pokémon fósiles Puro fósil, güey Sería chido O algunos Puntú que no todos Pero sí que De repente encontraras Ciertos Pokémon fósiles Normal En vez de Nada más los Revivirlos, ¿no? Ajá Como ya mencioné anteriormente La profesora original Ha cesado de existir Las graves lesiones Que su cuerpo sufrió En el accidente De la unidad Lo dejaron incapacitado Para mantener Sus funciones vitales Estoy esperando Que en algún momento Aparezca su esqueleto En el suelo, güey Una realidad Que por Es un Pokémon, güey Por desgracia Temo que será difícil De asimilar Para su hijo Yamiano Mi cometido Es mantener En funcionamiento El laboratorio En lugar De la profesora Original Alguna pedida Tienes que seleccionar Todas, güey Güey, qué horrible Error De que se clipé Su Su cadera A través de su bata Es como Ah, este juego está hecho a la ventón, güey Sí, sí Tanto mi juicio Como mi conducta No son más que meros cálculos Computacionales Un par de años más Basados en el conocimiento Y los recuerdos De la profesora Que nunca van a tener Porque es Pokémon Sí Y esos cálculos Dan vida A este cuerpo mecánico Que la profesora Creó a su imagen Y semejanza Cogía con él, ¿verdad? La ciencia actual No, ¿tú no, güey? Tú Te pregunto a ti Y a ti, espectador En casa Si te vienes así Si tuvieras un androide, güey Idéntico aquí ¿No habría besotes? ¿No habría acogimiento? ¿No habría sabrosamiento? Claro que sí ¿Se le llamaría autoincesto? No Una masturbación bien potente Es una realidad Que solo fue posible Gracias a los cristales Que envuelven el laboratorio Cero Por ese mismo motivo No puedo abandonar Estas instalaciones Otra cosa Por eso el porpos La profesora Alvora Soñaba con un mundo En el que los Pokémon Del pasado Pudiesen convivir En armonía Con los Pokémon Del presente Es como Jurassic Park Pero estos Pokés Cuentan con una fuerza Originaria De una energía Primitiva Que los hace indomables Su merexistencia Supone un peligro Para los ecosistemas De nuestra época Jurassic Park Aunque la profesora Llegó a mencionar En alguna ocasión Que tales son Los principios naturales En estos momentos La barrera Que envuelve El área cero Impide que los Pokémon Del pasado Invadan Paldea No obstante Últimamente Han aparecido Algunas especies Capaces de atravesar Dicha barrera Como es el caso Del Colmi Largo En algún momento Lograrán escapar De la presión Que constituye Para ellos El área cero Y podrán Campar a sus anchas Por Paldea Si eso sucede La biodiversidad De nuestra región Correrá un grave peligro Y déjame adivinar La de Violeta Es con el futuro En vez del pasado Sí, son robots Puede que yo No sea más Que una copia De la profesora Pero Desde un punto De vista lógico No me resulta Permisible Dejar que suceda Una tragedia así La única forma De detener esto Es derrotar A la avanzada Inteligencia artificial A la que Albora dejó su legado Este episodio Ya fue muy largo Gira forever Es una entrenadora Formidable Eres una entrenadora Formidable Déjame descargar Tu mente En una USB Emplear la gran fuerza Que has obtenido Para poner fin A mí A su sueño Gracias No recuerdo esa parte De la Y así lo acabas De inventar Hemos llegado Al fondo Mira Aquí hay puras Bromas de que Así es Bromas de que Es el fondo Y el barril Guaquira forever Es literalmente El fondo Del barril Esto estaría Como para una Prefisa de una película Dice Esto es el fondo Del barril Todos los pésimos Chistes del planeta Y guardados Esta es La historia De cuando Timmy fue A la escuela Es todo Lo que es Apenas Se considera Una historia Guaquira forever Y esto de acá Son todos los chistes De esta Que podemos hacer Esta es La máquina Del tiempo Está bonita ¿No? Está coquita Parece una tardis Este lugar La discoteca Es la discoteca Pones 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 ¿La activo? Se nota que está Muy extraño Como están hechos Los reflejos De los asistales Creo que no son reflejos El libro Escarlata Contiene la identificación De la profesora La necesitarás Para detener La máquina Del tiempo Oh, chango Se la quedó Damián Ay, demonios Y el elevador Ya no sube Guaquira forever Ya valió Madre No, pues ¿Te mato, mancha? No hay comida, eh Solo la profesora Pensaría en guardar La clave Para acuartar Su plan En un libro Tan preciado Para ella Lo atesoró Desde que era Una niña Colocar el libro Escarlata Sobre el pedestal Te permitirá Detener la máquina Del tiempo El único inconveniente Es que Morirás Cuando intentes Hacerlo Casi con toda Seguridad Te atacaré Este programado Como en The Good Place Pero más agresivo Debido a mi condición De inteligencia artificial Mi voluntad Quedará invalidada Por mi código Y cuando eso suceda Me temo Que no seré más Que una máquina De combate Destinada A abatir A quien trate De interferir En el plan original Te hallas Entre una Y ahhh Realmente Inexpugnable Con una destreza En combate Fundamentada En incontables análisis De contiendas Libradas Por los campeones De paldea De ahorita usa Graul, ¿no? Graul Tras estudiar El vínculo Que les une A tus Pokémon Y a ti Confío en que Lograrás vencer Coloca el libro Escarlata Sobre el pedestal Cuando estés preparado ¿Y si te volteas Y cierras los ojos? ¿No se puede? Bueno Este es un puñete Así Sí Se ha verificado La identidad Iniciando la parada De emergencia Preparando Preparando Así es No programamos bien El audio Acceso denegado Se ha interrumpido La parada De emergencia Reniciando La máquina Del tiempo Cuento contigo Guaquira Forever Activando El modo de suspensión De la IA Iniciando el programa De combate Preparando Preparando escenario Bien chingón Necrozma Yo te elijo Ah chinga Derrótame Te lo ruego Me hubiera estado De huevos Que eso fuera Pero Se ve igualito El escenario De Necrozma Mi sueño Todo allá Que se oiga A él Todo el agujo Debe ser Eliminated Ya se volvió Terminator Se sigue Se cae Ah Se rompe Totalmente Terminen Cachos La IA del Vora Quiere combatir Contra ti Ah no mames Ah what the fuck Un volcarona Bien perro Es bicho luchador Ajá No sé quién Pero bueno Pienso partirte Tus frustrantes planes No sé por qué chingados Me viene a meter Te voy a partir El prepucio Tienen buen nivel Va a estar buena la pelea Tienen buen nivel Pero yo soy un tanquecito Confiaré en Merlina Oh my god Ah le critico Crítico Si Crees que tu insignificante mente humana Es un rival Para toda la información A mi disposición Oh my god Ese golpe crítico Estaba calculado Será mejor que te rindas No pensé que pudiéramos morir Oh my god Este es el auténtico poder del pasado No es magnífico Ahora que lo pienso Tal vez si íbamos a morir Oh 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 no Oh ya gané aquí Güey Con pendecedorio Oh ya gané aquí Güey Y ya chingué Defensa especial Todos los X Güey Ya vi que me hizo trampa Güey Ok Por si acaso Sí Me infla lo por favor Me encantó que me confío en Merlina Arrollada En un segundo Sí güey Qué poca madre Qué poca madre Está de huevos el Bocarono ¿no? Sí Está chido No lo ves ¿Cómo se llama? Este Slitherwing Slitherwing No sé cómo se llama en español Nombre raro No me voy a arriesgar güey Mayores de velocidad de una vez Cisura pendejo No mames Hopip No nada más puro cabeza Güey La pregunta premier Ajá ¿Hay paradoja Hopip? Eh no Ah Solo porque lo volvimos a popular ahorita Güey Si no les valdría verga De hecho el único paradoja hierba Creo que es este Ah bueno El que sacaron El Among Us Y el que sacaron de De la actualización Ya veo En la actualización Dado que no lo vi ¿Tú se lo viste? No No Bueno El paradoja Lo puedo decir ahora El paradoja Es un Suicune Ah Creo que sí Una imagen de eso Pero es un Velociraptor Suicune Interesante acaso ¿Algo es así A vislumbrar Los puntos débiles De los Pokémon del pasado? No mames güey Pinche Pinche pajadito ¿Me bajó? Ataqué Ah ok No te importa créeme No pues Vas a estar neutro Te vas a estar subiendo Ya gané No sé quién siga Y vamos a ver qué pasa Tengo mayor historia güey Se tiene que rifar Y si no aquí se muere Penisaurio Ya se murió Merlina Está bien güey Está bien Está bien Síguelo Tocaba niños güey Y les hacía Quién sabe qué Furiosidad Todos son Master Ball güey Mamona Así funciona la máquina Con pura Master Ball Para asegurarse de capturarlos Yes Hay que tener todas las Master Ball No me gusta que sea Dark No ¿Por qué? Porque Planta Poison Es un muy buen tipo Para ese tanque Igual es una Es un Rimmel ese güey La arena Ah ¿Qué me la pelas? Sandy Shocks What the fuck Es eléctrico con Yo le voy a aventar fuego güey Aquí vamos Se murió güey Es que es metal Le entró un neutro No sé qué más era No es eléctrico tierra Ah ching Ah Eléctrico tierra Sí Ah bueno es que si no había metal Bueno Melena leteo Otro Maze Dregos Ajá Te va a sacar todos los Este A todos los que no has visto Inclusive ¿Por qué no nos faltan? No Ya están Falta el Jigglypuff Sí Falta el Jigglypuff Y falta uno que no han visto Ah bueno ok Ya Me espanté cuando lo mataron en one shot Al tanquecito Fue como Fue una mamada Eso fue un crítico además Le dio ataque bug ¿no? Por eso lo mató Sí Screamtale Colagrito Jigglypuff El último El último que usa es mi paradoja favorito Ahorita lo vemos Está muy chido No sé si le podemos ganar pero ¿Qué es donde entraría Coraidón a salvarnos? ¿Quieres saber los tipos o te van a dar? Le pego wey Vale Le pego No creo que me viva Bramaluna Bramaluna ¿Qué creen que sea? Bramacomaris perro No No tengo ni idea de que será Te van a dar Está muy chido ¿Una Lunala? No Ay cabrón Está chido Ay está chido Está padre ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Se volvió mucho más potente Su ataque está mucho más fuerte Es dragón con algo ¿verdad? Dark Dragón oscuro ¿Dragón oscuro? Sí Si va a ser algo wey Tera Pero Está bien padre Está muy bonito el salón padre Y está basado En En su mega evolución El Pokémon que es contrario a él Es este Es una combinación entre Gardevoir Y Y el otro wey Este El que tiene ataque ¿Cómo se llama? ¿What? El Pokémon que pega Que es evolución también de ¿Galate? Galate Es un Galate Gardevoir Pero es Es una forma combinada en los dos megas Ah es un no binario wey Y es este Obviamente robot Está bien Ya No puedo echar Es que miedo me dio Sí Cuando se mueven de manera tan inhumana Con X wey Con X todo se puede Sí ya sé pero Berlina Sí wey Fue como Se trae un vergaso ahí Dije oh dios mío No sé los niveles Y no le aventé X a Merlina Porque no sabía si era especial O físico Porque Volcarona es especial Pero se veía físico Entonces dije a ver Le voy a pegar a ver qué pasa Creo que este sí es físico Porque es full fighting Bok Sí Y de hecho hay una versión del futuro De Volcarona ¡Wakira forever! La iluminación está perra aquí wey Sí Porque ya está todo oscuro Sí ¿Qué es esto? ¿Eh? No me digas que te has echado en combate del siglo Y no me he Y no me has esperado Culera ¿Quién? Tu pelo Damián Explota Sí ¿Quién eres tú? ¿Quién? ¿Y? ¿Por qué vemos sus sospechos? Gracias por todo Al fin logramos detener a la máquina Logramos detener su plan Tú no eres mi mamá Algo tú has crecido Estoy tan orgullosa de ti Hijo Que explota Y la cabeza sale volando Y cae en sus pies Imagínate Sí No sabes cuánto siento No haber Estado ahí para ti Dami ¿Mamá? Fallo en el sistema de seguridad ¡Pérate wey! Fallo en el sistema de seguridad ¡Aguanta! La máquina del tiempo está en riesgo La máquina del tiempo está en riesgo ¿Qué está pasando? Porque suena como yo Se nos viene Se nos va encima otro ejército de Pokémon No es posible Damián Es tu abuela Se ha detectado un obstáculo Que impide que la máquina del tiempo Funcione correctamente El obstáculo debe ser eliminado Iniciando el programa Defensa del Paraíso Creo que La profesora se aseguró De que nada pudiese detener su máquina Entonces era media culera, ¿no? Sí Lo que vas a decir Todas las Pokéball no registradas Con la identificación de Alvora Han sido bloqueadas ¿Qué dices? Preparando el programa Concentración de energía teracristal en curso No lo meto ¿Cómo te irá a cristalizar? Les he traído A la Como a los lobos Uy No es tu madre El programa de Defensa del Paraíso Ha sobrescrito la IA de Alvora Gracias por decirlo De nada ¿Pasa a ver? Quiero que seas enterado de tu muerte Mi séptimo Pokémon, perros Sí, de hecho Es Coraidon, ¿no? Sí Es la batalla final Coraidon contra Coraidon Todo obstáculo de besano Ese no fui yo Sí, es esto La IA de Alvora Tetesafía El programa Defensa del Paraíso Tetesafía Ah, huevo Ah, sí, se murió, güey Perdón Sí Excelente, güey De huevos Ups Merlina, ataca No puedes luchar Órale, Merlina Damián, pégale Los Pokéballs nos responden ¿Cómo vamos a combatir así? Y levanta tu cadáver No puedes luchar No sé, estoy desbloqueando todas las Copsines Una señal ahora está provocando interferencias No consigo desbloquear ni con el hackeo No estoy haciendo nada Sí, me encanta de que esta canónica De que está muerta ahí No quiere salir la Pokéball No puedes luchar sin Pokéball Eso es hacer trampa ¿Por qué juegas tan sucio a tu edad? La IA es más joven que tú No se puede ¿Puedo huir? No No se puede Si oyes, pones en peligro al resto No puedes Güey, ya ¿Qué quieres que haga, güey? Cambia de Pokémon Pero no sirve ninguna, güey ¿Qué dices? Está bajada Hay una Ay, cállate Cállate, juego Solo porque odias a Coraidón Sí Pero esta es una Pokébola De este lugar, ¿no? Sí Sí, por eso puedes abrirla ¡Los besotes! ¡Saca la cámara, güey! ¡Güey! ¡Grábala con el celular! Cállate, Damián, por favor Estás esperando que se sacara Una cámara para Sonic Así ahorita con esa pose Con todos los sándwiches del planeta Yo soy Capitán Planeta Capitán Sandwich Suena mejor Pero no se le ocurrió Más parodias Capitán Sandwich Capitán Sandwich En español, penejo Sale el logo de Subway ahí abajo Es una gorra Aparece cualquiera con una gorra de Subway Mirror Match Versus Dune Dune El sol pega fuerte Coráculo Que te explica el brillo del sol Sí, es la habilidad Ah, es más rápido que yo, güey ¿Pero sabes lo que él no tiene? Solo pégale Tan se llamas nitrochoque aguante Teraxplosión Nitrochoque, no Whatever Es lo mismo Ah, me hizo Town El punto es que te acristalices, güey Y como, ah, no mames, güey Vas a... Coraidone, guardián del paraíso ¿Ha logrado de atar su forma de combate? Vamos, Coraidine Tú puedes O sea, la verdadera batalla final fue la anterior Esta es una... Es una mamada Este nada más es una pelea extra Sí ¡Pega cuadritos! ¿Qué tipo creen que sean? Por cierto ¿Tú tuviste uno bien? ¿Tú tuviste uno bien? ¿Tú tuviste uno bien? ¿Tragón fuego? No ¿Tragón fuego? Lo logramos para otro Es que cuando tú crees que tú tuviste bien Yo tenía que pegarme los dos Sí, dragón peleador Dragón peleador No sé por qué tienen lanzallamas Porque como puede invocar el sol Dices, ah, bueno Bueno, dragón Fuego Ya, nada más que te dejen teracristalizarte Es después del tercero, seguramente Coradón ya no se mofa ¿Qué nervios, Joaquina Foré? Ven, aguanta ¡Por favor! Eso, tuibi, güey Tuibi, güey Le avienta la mochila y deja ciego al otro coraido ¡Siebe, siebe! Ah, perro ¡Ay! Mira, está scripteado Sí, está scripteado ¡Ya! El recoil Adiós ¡De que sí! ¡Tú aguantas a lo que te echen! ¡Sé que vas a ganar! ¡Estoy seguro! Aumentó su ataque, güey Cábatelo, manto Ah, ok El otro no puede pegarte No No puedes seguir así A este paso Llevamos las de perder ¿Eh? ¿No les parece que el hombre Vete a la cristal de Guaquina Forever Está brillando? ¡Mamadas, güey! ¡No le hagas caso! ¡Es una Judas! ¡Es una Judas! ¡Judas! Defensa Todo es Todo aumentado El poder de la amistad El poder de la amistad Llena Coraidón Su mamada Tera Y Tera Explosión Es lo que Debes hacer Claro, porque su tipo Tera Después creo que no es No es dragón Es peleador Pero bueno Aquí es dragón Aquí es dragón ¡Rai! ¡Era Explosión! La vomitó encima ¡Sí! ¡Victoria, equipo! Y se murió ¡Oh! Se cae Se le cae en la cabeza El programa Defensa del Paraíso Ha perdido Necesitamos esta pelea Me has derrotado Una De diez Sí Siguiente Coraidón Entrando Y a la que le ganaste Va al centro Pokémon, güey ¡Tin, tin, 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 tin! Lo habéis conseguido ¿Ya no está Afuera de control? Es Es realmente Subarasi ¿Quién habría pensado Que serías capaces De vencer incluso El último recurso De la profesura? Ay, no es Otaku ¿Has vuelto en ti? Así es Un resultado como este Escapaba incluso A los cálculos De una ya Tan avanzada como yo Incluso cuando la situación Parecía desesperada Supieron mantener La sangre fría Y se atrevieron A confiar en su amistad E hicieron lo que había Que hacer Y me ganaron No importa Las vicisitudes A las que tuvieron Que ser frente Al pasado Con el poder de la amistad Para madrear Vicisitudes Vicisitudes Difícil decir Con esta voz Confío en los seres Capaces de seguir Vuestro camino Me caga cuando pasa eso Vicisitudes Hay palabras Que en algunas voces No puedes decir bien Es como Gracias Wakira forever Y ya Parece que mientras yo exista La máquina del tiempo Nunca dejará de funcionar Así que Saca una pistola Suicidio Suicidio No ¿Qué quieres decir? Gomen no soy ¿Qué habla japonés? Sigan sus aventuras Seguir sus aventuras Tan cerca Me ha permitido sentir algo Envidia de su libertad Por eso Por eso los voy a matar aquí Los mataré aquí Y tomaré sus lugares En la sociedad Tengo una bomba En mi pecho Las alianzas Que han forjado Basadas en el respeto Hacia sus compañeros ¿Qué? ¿A que no viste o qué? ¿A que no viste? ¿Este ¿Es el Let's Plague? La determinación En pos de la fuerza Y la mejora Esa forma De entregarse A los combates La pasión De haber demostrado En su incesante Búsqueda De un tesoro personal Perra culera Dondón Y tu alegría Cuando por fin Pudiste Extender las alas Para volar con libertad Por el vasto cielo Ay, Ícaro No, güey No, Ícaro, no, güey Cualquier cosa menos Ícaro Para poder Se muere Spoiler Se muere al final, güey ¿Qué no sabes? Spoilers Atayúr Atayúr Hacen busca de mi propio tesoro Tal y como han hecho ustedes Un tesoro La vista fue el tesoro Mi Pocket Pussy Es detachable Mientras la parte De la máquina del tiempo Que reside Que en mí siga aquí No podremos detenerla Por ello Usando la máquina Viajaré a la época pasada Que siempre vislumbré En mis sueños O mejor Volveré en el tiempo Para evitar Que la profesora Haga la máquina del tiempo No, paradoja No, paradoja Pero ¿Pero por qué? Si acabáis de reencontrarnos El deseo de detenerla Siento no haberte contado ¿Es tristeza esto ¿Es tristeza esto que experimento? Ahora lo siento tan jorny Ahora lo siento Porque los humanos lloran Pero yo nunca podría hacerlo Me temo que ha llegado La hora de despedirse ¡Mamá! No, que no es tu mamá Pinche Damián ¿Me haces otra, güey? Adiós Siga viviendo libres Y sin ataduras Jóvenes aventureros Buena suerte ¡Se va con Dios! Oiga, en mi libro Oiga, en mi libro ¡Me lo van a cobrar En la biblioteca, güey! No, otra vez Perra Explode Estoy esperando Que salga la cara de Masacana Allá arriba Como ven conmigo, hija mía Todos los Pokémon muertos, ¿no? Igual cielo Menos Merlina Sabemos a dónde fue Merlina Allá abajo ¿Ahora cómo salimos de aquí? Se fue Mamá ¿Damián, estás bien? ¡No, pendeja! ¡No mames, güey! Te acaban de romper La percepción de la realidad En cierta manera Ya lo sabía ¿Que no te odiaba Que da tu mamá? Puede que no fuese más Que una máquina Pero cuando me llamó Por mi nombre Con su cara Con su voz Sé que no era Mi madre de verdad Pero sus sentimientos Parecían sinceros Y yo Perdón Ya no sé Ni lo que digo No pasa nada En verdad, nada Don Mi pecho Tengo mi corazón Tú aquí te quedas Coraidón también parece triste ¿Pero qué me dices de su forma de combate? ¡Mola un montón! ¡Es súper fuerte! Sí, menuda bestia ¡Lo sé! Como intente juguetear conmigo Me da que no lo cuentas ¡Cállate! ¡Lo sé! Estoy esperando que Damián Se aviente su pecho Nada más Así como de Embarrarse su pecho Yo creo que se rebota Y se da una Se pega en el piso Rebota y se desmoque Y se muere Claro que sí Mencia, por favor Valdea se ha salvado Gracias a la ayuda De Wakira Forever Y Coraidón Sí Gracias Wakira Forever Los dos Han estado geniales Ya sabía yo Que no nos fallarías Wakira Puntitos Oye Damián Puede que la profesora Ya no esté Pero Seguro Que se la está pasando De huevos en el pasado Sí Gracias Penny Y en eso aparece Un Pokémon híbrido humano Así de la entrada Desnudo, güey Enormes genitales Caminando en el fondo Salen y ya no hay mundo, güey Todo se fue a la verga De nada No siento por todo Estuvimos aquí 500 años El efecto mariposa ¿Qué hacemos ahora, Wakira Forever? Salir, ¿no? Sí A mi casa no vuelvo De acuerdo Salgamos de aquí Y vámonos a casa No A huevo Me encanta Te da dos opciones Salir de aquí Y irte a casa Y dice Ah, usaré las dos La puerta Nunca abrió Y se comieron a Coraidón Sí, de Nunca salieron de ahí Créditos Pinche episodio de Una hora y media Wow Sí, güey Podría haberlo cortado en algún punto Pero bueno, está bien Ya acabemos esto Stream de Pokémon Escarlata Final ¿Se trabó el juego? No mames Está cargando Está saliendo Está cargando el mundo, güey Sí, está cargando Porque estaba en otra zona No es Sonic 2 Que se quedó ahí varado Al final Se me ha ocurrido Una idea genial ¿Quién dijo eso? Ya que todos estamos juntos ¿Por qué no aprovechamos Para divertirnos un poco? Porque tienes la De mi mamá, güey ¿Qué? Yo me apunto Propongo ir a comer Alguna Taquería O algo así ¿Tú también vas, güey? ¿Quién a forever? ¿Por qué sonrío? Es fuera de mi personaje Argentina Está bien, güey Qué estúpida escena Qué estúpida escena, güey Sí, güey ¿Cuál fue el punto, güey? Que ya son amigos Ya eran amigos, güey De hecho, no Ni Mencia Ni Pen Ni Mencia Ni Noah Ni Damián Se conocían antes Fueron amigos Ya estaba Por eso tienes los eventos En lugares No, a razón de De cómo es la naturaleza Del juego De Pokémon Y cómo está hecho Este, no se podía hacer eso Además que es mucho trabajo Demasiado trabajo Sí, es mucho trabajo, güey Pero Es que no es nada más Es demasiado trabajo Y no hay tiempo No puedes hacer un juego De estos en Doble de tiempo Que igual va a vender lo mismo O sea, por algo Ya vendió 20 millones Y van a seguir haciéndolos igual Sí, pero No por eso me voy a conformar Con lo que me den Por eso digo que A mí un 4 generoso Para ser un Pokémon No, no, no Yo Se volvió mi favorito Los Pokémon Literal Ay, no, no No, sí Pero es que Aparte a ti no te gustan Mundos abiertos No O sea, eso también Es lo único que pasó Con Arceus Que mucha gente Lo considera El mejor juego De Pokémon que ha salido Y a ti no te gusta No Entonces obviamente Si hacen un juego De una forma En este caso Mundo abierto No te va a gustar No Es como si Si hay Por ejemplo Porque Mon, güey Por ejemplo Genshin Impact es mundo abierto Me encanta, güey Porque es un juego De exploración Este juego No es exploración Es de captura Ajá, pero eso no es Exploración del mundo, güey Sí, porque no vas a explorar El mundo El punto es capturarlo ¿Ves? Tú eres el auténtico tesoro Es su mamada, güey Nunca hubo a tesoro Sí, es eso El tesoro Son los amigos El One Piece Son los amigos Que hicimos En el camino Fin Los rivales se me hicieron feos, güey No me agradaron Yo no me compraré este juego Me saltaré esta generación Qué lástima Porque Bueno, es que sí Nunca te va a gustar Y creo que a partir de ahora Te vas a empezar a saltar todo Porque Tal vez Todo es mundo Va a ser mundo abierto Arceus fue un hitazo Y a mí me encantó Arceus Este es un hitazo también A mí me encantó este juego Lo he jugado un chingo de horas Ok, va a ser mamadas Allá puedes tener a Coraidón Tengo que liberar a Merlina, güey Te quedas con tu valla, Merlina Llévatela al infierno con los niños que mataste Adiós Antes de acabar Porque ya acabamos Péstame el control Espérame ¿Qué vas a poner? ¿A por qué? Para el DLC, güey Vamos a entrenarlo Quiero mostrarles ahorita Antes de acabar Los otros Pokémon Yay Que nos vamos a ver aquí Y está sudado Mira, yo que no lo jugué Este No lo jugué Y no he podido jugarlo Porque yo lo he comprado O sea Sí me gusta el mundo abierto O sea A mí me encantó Sí me encanta ver los Pokémon Y es algo que yo verdaderamente Sí he querido y disfruto Porque me encantan los mundos de Los juegos de mundo abierto Eso que menciona de Ah, el grito que no se ve y todo Eso a mí me gustó Porque es parte Me mete más a la inversión De que sí, claro Hay Pokémon que no voy a ver tan simple Sí, fíjate Yo no tengo problema A mí creo que lo que me ha brincado un poco Es algunos diseños de estos Pokémon O sea, me gustaron más los de Spada Sí, a mí los diseños Sí hay mucho Eso para mí fue regular Hubo varios Suficientes que me gustaron mucho Ahorita los Pokémon Los Paradojas Se me hicieron los mejores Pero no has visto los otros Porque la neta sí Hola personaje que soy yo Ah, miren Ahí están Espérate Déjame ir a una caja Ah, miren Aquí está Para que los vean en orden ¿Pero esos son Shiny? Sí, entonces son Shiny Los conseguí, ya sabes, pirata Ah, no sé si vieron Al A la evolución de Ah, cabrón ¿Ya, freak? Lo había visto en el manga Pero se me había olvidado por completo Aquí no había visto nada Ok, estos son los de Paladojas ¿Vimos todos a los nuevos, güey? Eh, los de estas sí Great Tusk Scream Tale La amo, güey Brut Bonnet Que obviamente es su Ajá Fluttermane Ah, sí, lo dejaron el verde, güey Lo temía Sí Sí Slytherwing Está bonito En ambos Sandy Shooks No, son los normales Ah, es dorado Sí Sí, está bastante feo Eh, luego está La versión paradoja De Don Phant Ah, está chido Está bastante chido Es como una rueda, ¿no? Iron Bundle ¡Ah, no mames! ¡Qué cagado! El que El rey ¿De Jariyama? Sí ¡Ay, no mames! Este es Ok, este es Si no me equivoco Bueno, este es este Es metal Tierra No todos son metal, afortunadamente Hielo Agua Este es Fighting Electric Fighting Electric Eh Ah, teníamos un este Iron Jugglies Iron Jugglies ¿Es un IDarketo metálico? Es Dark Flying Ah, Dark Flying Y Iron Moth Que es la otra de ¡Ah, no mames! Está chingón este Ajá Se ve algo salido de Godzilla, eso Sí Ajá Y es Fire Potion Y el otro es Iron Thorns Ese se ve raro Meca Godzilla Sí, se ve raro Es Meca Godzilla Creo que nada más es Rock Electric, sí Ahora, estos no son legendarios Ni nada Son como Pokémon más fuertes Y ya Estos cuentan que así Tienen mejores stats Ya lo hubieran visto Y este es el El otro Iron Valiant Ah, está chingón Este es Dragondark Se ve como caballero Ese es Fairy Fighting Es que tiene las Las Los dos tipos Abajo la La como falda Esa es de la Mega Mega Gardevoir Está chingón Me gusta Me gusta la idea Que te come una falda Esa madre la vi Parece un pinche plátano Sí Ese es el Pokémon Número 1000 Y surfea así Y surfea en una tabla Ahora, los legendarios Woshien What the fuck Es un Es un Caracol Es un montón de Supuestamente La historia está basada básicamente En cosas chinas Entonces Supuestamente En España Sí, es una mamada Lo que tiene alrededor Son como Creo que poemas O son Creo que un general Escribió todo su odio En unas tabletas de madera Ajá Y se volvió un Pokémon Xien Pau Que es un Ah, está bonito Ajá Este es el que más me gusta de todos Tinglew What the fuck No, mira Es como un pinche toro Con un plato encima Sé lo que iba a decir Eso es un La Bol en la cabeza Ajá Y Chiuji Que es un Pez Eww ¿Eso es un legendario? En Darkfire Todos son dark, por cierto Dark? Sí, todos son dark Este Ah El otro legendario Mira, ahí don Que es el otro Mmm Oh Ahí los Los Está bonito Me gustan ambos Los Tauros Todos los Corredor Ajá Todos los dons me gustan El Tauros fuego Y el Tauros fighting Como tal Y ya Faltan dos, de hecho Es aquí No Es aquí Sí Ok De hecho aquí están sus formas Sin ser shinies Solamente les quitan pintura Ok Este es el Paradoja Nuevo Joaquin Wake Es un Suikun Que es un Con pelos y raptor No manches Y el otro es un Verision Robótico Ah, se ve chido el Verision Sí, queda bien No hay shiny, ¿verdad? No, de esos todavía no hay shinies Sería rosa O blanco Porque los shinies de estos weys han sido Le quitamos la pintura Y ya De hecho así hay por ejemplo A mí no la Un montón Iron Man Son así, ¿no? Los shinies Ajá Los normales Se ve bien padre el Tirenita Ese color verde Está bien padre Sí, se ve muy chido Iron Yoguli se ve igual Y el Sandy Shock se ve Feo Feo Está feo con F de fuck you Y ya son todos los Pokémon, gente Los nuevos Pokémon Ya vimos todos Afortunadamente Y se fue Pokémon, Escarlatea Y poquito de Violeta Escarlata Vamos a Obviamente a jugar Esto no es el fin Vamos a jugar a los DLCs Pero igual lo pondremos Como si fuera un fin El fin de la historia principal Y no olviden también Ver otros Nozlocks Justamente también pueden ver Uno de los mejores que tenemos Es este ¿Cuál de todos? Ajá Que no te acuerdas su nombre ¿Cuál es la segunda generación? Soul Silver Soul Silver Mejor conocido como Nozlock Belinda Nozlock Belinda Muy buen Muy buena serie Especialmente el final El final es buenísimo Y nos vemos en el siguiente capítulo De Lo que sea que juguemos En este caso Pokémon Escarlata Cuando salga el DLC Bye 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 Bye